bueno espero que sea muy pero que muy bien estamos aquí con un pequeño vídeo opinión del juego zz o senless zone 0 que acaba de salir hace cuatro días el 4 de julio curiosamente digamos que ya llevo por ahí unas 24 horas o un poquito más de tiempo de juego ya entonces yo creo que ya llegué a un punto en donde puedo dar una opinión sensata ojo opinión sensata digamos de mi experiencia y si acabo de ver que tengo un tercer ojo ahí en la frente tener en cuenta y es algo que siempre recalco en los vídeos de opinión de mi canal es que una opinión no significa que lo que yo diga sea definitivo o que si yo digo algo y tú no estás de acuerdo significa que lo vamos a agarrar a greñas no hermano o sea ahora bien que me gustaría comentarte el juego pues básicamente el tema del gameplay los escenarios diseños de pronto algunas cosas que yo considero pudieron haber estado mejor la verdad considero que el juego no es malo 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 pero digamos que para alguien que ya ha probado muchos títulos de este tipo de este tipo o títulos parecidos pero yo creo que siente que el juego pudo haber dado más entonces arranquemos por el apartado visual sinceramente es una cosa espectacular las cinemáticas los modelados 3d todo o sea todo es una cosa increíble o sea es muy bonito el juego visualmente o sea es una cosa espectacular te digamos que apartado estético diseño de personajes escenarios está bien por mi parte cumple con lo que digamos había prometido inicialmente para mí digamos que en la historia está bien o sea realmente como que todavía no hemos visto como como ese punto de inflexión que suelen tener los juegos de hoy o verse un ejemplo es el de honka impact o sea nomás los primeros cuatro episodios son happy de ahí del 4 para adelante eso es mejor dicho desolación sangre destrucción depresión lágrimas mejor dicho no y en star rail considero yo que desde el inicio o sea desde desde que nos enfrentamos al bicho es el creo que llamaba el bicho del fin del mundo algo así que nos encuentra que nos enfrentamos en la estación de ertha sinceramente yo creo que a partir de ella arrancó bien aquí en el senless aún no hemos vivido eso por lo menos yo que ya desbloqueado y ya soy nivel creo que si no estoy mal 25 más o menos me ha rendido la verdad digamos que no he sentido como como eso no sé aún no ha llegado como a ese punto de sentir uff aquí ya se puso buena la cosa pero la historia ha sido bacano ahora vamos al apartado técnico del juego sinceramente yo que lo jugaba en pc hasta ahora no he tenido ningún problema no he tenido bajón de fps no se me ha cerrado no he tenido ningún bug visual ni tampoco al momento de los combates me ha ido muy bien en el celular que como bien digo es un poco f3 y es modesto también ha ido muy bien que se recalienta al rato es normal pero hasta el momento en los combates cuando hacer los combos de intercambio nada o sea no me ha pasado nada y lo digo porque porque en varios grupos ya sea en hoyo lab en grupos de facebook en instagram en twitter en fin he visto que mucha gente se queja y reporta no de que han habido muchos problemas gráficos y muchos problemas de rendimiento más que todo en los celulares porque digamos el mapa se pone negro los npc se ponen de un color creo que habían mostrado blanco o negro durante el combate se les cierra el juego se les reinicia el juego y pues obviamente tienen que volver a arrancar y volver a retomar desde donde quedaron digamos que se ha visto mucho más en dispositivos móviles que en pc me imagino yo que en pc también habrá problemas como suele ser cuando un juego nuevo sale por lo general nunca nunca va a salir bien optimizado ojalá fuera verdad eso pero eso es una mentira absoluta que alguien te diga este juego va a salir re optimizado el primer día eso es mentira un claro ejemplo el google mucha gente decía que el juego iba a salir muy bien que se veía muy chévere yo lo llegué a probar en celular lo probé estuvo bastante bien se pegaba un poco de vez en cuando se ralentizaba se me cerró creo que unas tres veces y el celular parecía un tostador o un microondas portátil portátil o sea era una cosa absurda me tocó desinstalarlo porque pues realmente era muy 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 inestable ya pero pues digamos que obviamente con los días sacaron parches para mejorar el rendimiento me imagino que actualmente está más estable y con el senless en estos cuatro días ha pasado lo mismo creo que han sacado tres parches y no estoy mal uno que sí se notó porque se demoró en descargar los recursos y los otros dos realmente como que analizó descargó algo y ya asunto arreglado para el apartado técnico considero que a mí de momento no me ha pasado nada grave ya a mí de momento y bueno yo creo que habrán notado de que acabo de cambiarte camiseta y que la parte de atrás no es igual y es porque sin querer toque algo del teclado y se canceló la grabación así que la última parte pues no quedó grabada pero básicamente hablé sobre el apartado de juego del apartado de gameplay del zz y bueno aquí vamos otra vez digamos que el juego básicamente es un hack and slash o se nos presentó como un hack and slash rpg ya o un juego de peleas frenético como lo quieran llamar y digamos que a simple vista uno lo veía como que tomaba bases del hongka impact pero del viejo no del actual ya ya que los combos o por lo menos los botones de interacción en combate son básicamente los mismos quitando el hecho del parry que es como lo nuevo de ahí para allá es exactamente igual el hecho del ataque básico que hay una pequeña variación dependiendo del personaje digamos cada tres ataques hace un ataque ligeramente diferente que hace x daño también tenemos el dash tenemos lo que es como el dodge tenemos la habilidad activa entre comillas del arma que eso se vería reflejado en hongka impact en este caso pues digamos que es como la habilidad la habilidad básica o la habilidad elemental por es por decirlo de alguna forma del personaje también tenemos el el botón de cambiar entre personajes del grupo pero este botón trae adicionalmente cosa que no tiene ni el hongka y el genshi que es el parry bueno el genshi lo tiene pero con beidou y creo que otro personaje no me acuerdo bien ya y por último tenemos la habilidad definitiva la verdad hasta este punto yo considero que el gameplay pudo haber dado mucho más pudo hacer pudo haber sido mucho más robusto ya que la empresa o yo verse o la empresa de nombre chistoso como lo quieran llamar ya tiene una trayectoria bastante larga con digamos este tipo de juegos con hongka impact ya que al final cabo los dos son de la misma rama tal vez uno es más simple que otro pero al final cabo siguen siendo un hack and slash rpg entonces a yo les costó más de tres años más o menos tres años y algo el tema de implementar combos aéreos eso en el juego no estaba pero ellos supieron a pesar del largo tiempo que llevó a implementarlo hacerlo bien entonces me sorprende que ellos ya teniendo la experiencia y aunque es un departamento completamente ajeno al de hongka impact sigue siendo la misma empresa o sea que muy seguramente entre departamentos sean de comunicar sean de tomar ideas sean de pronto de digamos de reuniones como para decir ve tú qué opinas de mi juego o tú que de pronto puedes ver que podamos mejorar en esto etcétera etcétera entonces uno esperaría que como ellos ya han aprendido de sus errores y han visto las mejoras que han podido implementar en el juego y quedan muy bien lo iban a plasmar a sí mismo en el gameplay de zz pero no fácil o sea realmente fue y es el mismo gameplay de hongka impact del viejo no del actual ya entonces considero que el gameplay más que ser malo porque no lo es es bastante no sé para que no suene feo y que de pronto alguien no me vaya a malinterpretar puede ser un poco insípido ya puede ser un poquito insípido pero no es malo ya a mí no me parece ni malo ni aburrido porque a mí me gusta pero digamos que lo puede sentir algo insípido porque uno esperaba poder hacer combos aéreos cosa que a lo mejor también con el pasar del tiempo se habría vuelto repetitiva como lo quieran llamar realmente pero digamos que le habría dado más dinamismo al juego ya porque es que el juego daba para eso daba para combos aéreos en serio o sea puede ser una completa estupidez pero yo considero que el juego daba para eso sinceramente digamos que las personas que recién están arrancando en este género hack and slash o rpg anime considero que el zz es una muy buena punto de partida creo que es un buen juego para arrancar obviamente para la gente que ya ha probado este tipo de contenido también es un muy buen juego yo por mi parte realmente me gustó yo realmente no suelo ser como muy exigente la verdad obviamente si me gustaría que las cosas hubieran salido de una forma un poquito más desarrolladas o un poquito más sustanciosas por decirlo de alguna forma pero aún así considero que es un buen juego realmente realmente lo recomiendo probarlo realmente considero que deberían de darle una oportunidad es un juegazo por muchas cosas inclusive el gameplay aunque yo diga que no aunque llega que le faltaron cosas sigue siendo un buen gameplay es bastante dinámico es bastante fluido etcétera etcétera yo considero que a la larga o lloverse va a saber darle un buen desarrollo al juego pues espero que sí ojalá que no se vaya a quedar como se hizo ahí y así se va a quedar no ojalá que no se vayan a echar cuatro años para implementar de pronto mecánicas que hagan más sustancioso el gameplay no ojalá que así como han aprendido con otros proyectos pues puedan hacerlo de pronto un poquito más rápido o lo sepan implementar no sé realmente yo el juego le di una calificación de 8 8 de 10 realmente es un juego muy bueno cumple entretiene y como bien dijeron ellos es un juego ocasional para la gente que le gusta hacer tráiler también le sirve porque es un juego que tiene muchas horas de juego así que sería eso realmente era mi opinión ojalá que pues si alguien no le gustó pues si quiere compartir su opinión acá abajo en la caja de comentarios lo puede hacer es completamente respetable pero ojalá que ante todo porque somos seres humanos somos personas razonables esté el respeto en fin espero que les haya gustado y que se animen a jugar el juego bye bye chao